Fue una de las mujeres más bellas que participó en el cine mexicano, en una de las épocas donde la crisis del séptimo arte comenzaba. Sin embargo, su sensualidad y capacidad actoral abonó para que la debacle no fuera tan repentina. Su fama y belleza la llevaron a nombrarla símbolo de la sensualidad, situación que llama la atención de uno de los políticos más controversiales que, por cierto, fue amigo del polémico presidente mexicano José López Portillo. Meche tuvo que huir de México, pues este funcionario la hostigó a grado tal de amenazarla de muerte. Esto si no entablaba una relación amorosa. Antes de iniciar este interesante trabajo, me voy a permitir invitarlos a que se suscriban, pues estaré subiendo material muy interesante que seguramente les gustará. Como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta hermosa época. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Se dice, aunque no es comprobable que el famoso director, Emilio Elindio Fernández, entabló una relación amorosa con esta bella mujer, pues la apoyó de manera significativa para que apareciera en importantes películas. En mi opinión, no creo esto, pues Meche era una gran actriz que no necesitó situaciones de esta índole. Su nombre completo es Mercedes Carriño. Nace un 15 de septiembre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, México. Desde pequeña, la actuación fue para ella su pasión, situación que la llevó en la adolescencia a cambiar de residencia a la Ciudad de México, donde estudia arte dramático en la famosa Academia de Andrés Soler. Paralelamente, incursiona en el modelaje donde llama la atención de propios y extraños. Incluso la nombraron la chica del monokini, ya que exhibía pequeños trajes de baño en algunas revistas. Más adelante, demuestra su capacidad actoral cuando debuta en el teatro esto, junto a un grande de la actuación de nombre Carlos Ancira, haciendo una exitosa obra teatral de nombre El Hombre y su Máscara. A finales de los sesentas, comienza a tener una incursión más representativa en el cine mexicano. Sin embargo, ya en el extranjero tenía propuestas muy interesantes que Mercedes no despreció. Dentro de sus películas más representativas, podemos mencionar En la parte sentimental, podemos decir que a pesar de ser una mujer muy asediada por el sexo opuesto, se involucró, sentimentalmente, con un famoso fotógrafo de nombre José Lorenzo Zacán, el cual, junto con Meche, crean una productora cinematográfica de nombre Uranio Films. En esta etapa, Meche se convierte en una talentosa guionista, pues escribe precisamente el guión de la película Damiana y los Hombres, 1967. A mediados de la década de los setentas, Meche ya era una estrella situación, que llama la atención de un controversial político de nombre Arturo Durazo, el cual, haciéndose de sus influencias y poder, pues cabe mencionar que era jefe de la policía en el sexenio, del licenciado José López Portillo. Se dice que don Arturo se obsesionó con la belleza de Meche situación, que lo lleva a proponerle en varias ocasiones una relación formal. Sin embargo, esta se resistió, pues le aducía, de manera amable, que ella era casada y que, aparte, él no le gustaba. Acto seguido, Arturo, lleno de ira, la amenaza con quitarle la vida a su pareja sentimental, como también así a ella. Situación que lleva a Mercedes a tomar la decisión de irse de México. Sin embargo, con el poder que tenía este hombre, la comenzó a obstaculizar incluso. Llegó a amenazar a la industria cinematográfica, si en un momento dado le daban trabajo. En varias ocasiones, el personal de su empresa fue víctima de agresiones físicas y maltratos. Incluso, se registró un asesinato propinado a uno de los colaboradores más cercanos a ella. Afortunadamente, y gracias a contactos en el extranjero, Meche pudo migrar a Inglaterra, donde la pasó algunos años. Actualmente, se dedica al activismo ambiental y a la escritura. Muchas gracias y hasta la próxima. Y cuando llega el momento de cambiarlo por uno nuevo, yo estoy ahí para servirle. Soy uno de los mil distribuidores AMDA, a través de todo el país, que le ofrecen el vehículo que necesita, en el tipo y con los detalles que desea. También le facilitamos el financiamiento de la operación, si así lo requiere. Le entregamos su unidad con placas, tarjeta, calcomanías. Ofrecemos refacciones genuinas y cuidamos de su unidad con servicio garantizado. Un viejo amor. Sí, un auto puede ser un viejo amor. Cuando lo cambie por un nuevo amor, nosotros estamos ahí. Mil organizaciones mexicanas para servir a usted. Las nuevas camionetas DINA satisfacen plenamente las necesidades del transportista por su seguridad, resistencia y economía. El ágil diseño y la comodidad de su amplia cabina, la hacen también un vehículo ideal para transportarse. En cualquier actividad y bajo diferentes condiciones de operación, el rendimiento de las nuevas camionetas DINA resulta inmejorable. Venta, servicio y refacciones en todo el país, con la amplia red de concesionarios DINA, producidas por Diesel.